Es una gran satisfacción poder presentar hoy el primer festival provincial de artes escénicas de otoño del 2020. El festival se desarrolla en 40 localidades repartidas a lo largo y ancho de la provincia. Cumplimos así un triple objetivo, ayudar a la reactivación del sector de las artes escénicas en Alicante y en la comunidad valenciana, acercar la cultura hasta el último rincón e implicar a los ayuntamientos en este gran proyecto. Permitirá el desarrollo de 119 representaciones y actuaciones. Agradecemos tremendamente el esfuerzo que personalmente ha hecho Julia desde su área de cultura para conseguir llevar a cabo esta iniciativa. Queremos remarcar que es la primera vez en más de 25 años que se crea una mesa de profesionales del sector de artes escénicas, o sea que hace un año era impensable que pudiera estar en esta provincia. ¡Gracias!